Buenas tardes a todos, soy Traxum. Hoy iba a ser el vídeo de Imperator Rome en teoría, lo subiré más tarde en cuanto salga el diario de desarrollo, pero es que acaba de lanzar un bombazo Paradox y es bastante loco, o sea, yo no me esperaba esto para nada. Y es que abren un estudio en España, en Barcelona, ¿vale? O sea, bastante, bastante loco. Se llama Paradox Tinto, Tinto de Verano, como lo queréis llamar, y va a estar liderado por Johan. Johan que, como sabéis, es el director de un montón, bueno, ha dirigido un montón de juegos de Paradox, entre ellos creador de, bueno, aquí lo podéis ver, creador de Europa Universalis 4 de Imperator Rome, aunque aquí Imperator Rome no sea el juego por el que se le deba recordar, pero bueno, es una figura clave en Paradox, y parece que se viene a vivir a España. Y bueno, pues ahí está, un nuevo estudio que se va a centrar en Europa Universalis, han dicho, así que yo creo que 100% que se van a poner a hacer el Europa Universalis 5, ¿vale? De hecho, puse un tuit aquí, ¿cuántos Europa Universalis se han lanzado? Puso un tuit el tío. Son un huevo, en verdad, porque hay dos juegos de mesa, uno salió hace mucho tiempo y otro que va a salir próximamente. Cuatro entregas principales, el EU Rome, Imperator Rome, no sé si contaría como un EU, y luego creo que está el Magna Mundi que no llegó a salir, a salir, bueno, el Baevictis, la expansión del Imperator Rome, el EU Asia este que solo salió en China, y no sé cuál más, ahí la verdad, si os soy sincero. Pero bueno, Paradox Tinto, van a abrir en Barcelona, tienen una lista de puestos de trabajo, ¿vale? Esperemos que fichen a Xavi Tarnus, y dicen eso, que se van a centrar en Europa Universalis, ¿vale? No significa que vayan a hacer Europa Universalis 5, realmente, pueden hacer cualquier juego que tenga que ver con Europa Universalis, igual lo hacen en el March of the Eagles 2 o VT, tú vas a ver qué demonios. Así que una gran noticia, sobre todo, porque al fin y al cabo, fíjate, crear trabajo en Barcelona, pues me parece un plan de puta madre, ¿no? Bueno, buscan seis trabajos distintos, UI Artist, ¿vale? Que, bueno, básicamente es saber de interfaces, hablar inglés, supongo que el estudio va a hablar inglés, eso es lo normal hoy en día. Manager de operaciones de estudio, hablar español o catalán, es una ventaja, está interesante eso. Así que no sé, si a alguien le interesa este trabajo, tío, pues la oportunidad de trabajar en Paradox y tal, se ve que se cobra bastante, bastante bien, ¿vale? Y espero que hagan cositas con los que hacemos contenido en español, ¿no? Eso me molaría también, ¿no? Aquí este es un trabajo de productor. Hostia, te quieres relajar música del Skyrim. Game Designer, pues, no sé, hacer mecánica de esas cosas del juego, entiendo. Y programar, supongo, programar todo esto es importante, saber de mods. Y Content Designer, pues, los que hacen los DLCs y los contenidos descargables y tal, ¿no? Así que nada, si a alguien le interesa algún trabajo de estos, pues que le eche un vistazo en cualquier caso. Y la buena noticia, en principio, de que Paradox se sigue expandiendo y en vez de ponerse en un sitio súper caro, se vienen aquí a Españita con el buen tiempo, el buen humor de aquí, la buena comida. Y yo entiendo que Johan se viene a vivir a España. Mira, el antiguo presidente de Paradox, que era Fredrick Wester, también está viviendo en España y por lo que tuitea, está criando aquí a sus hijos y tal, también en Barcelona, creo. O sea que, por mi parte, muy bienvenidos y veremos qué tal, ¿vale? Y que nos hagan un... y como dice Pere por aquí, que nos hagan un tour, bueno, lo que sea, ¿vale? Y nada, joder, bastante guay esta noticia. No me lo esperaba para nada, ha sido como muy random. Como digo, luego vídeo de Imperator Rome, quiero tratar varias cosillas en ese vídeo, así que aprovecharé para decirlas al principio de ese vídeo. Nada más, gracias por llegar aquí y nos vemos en el próximo. Chao, chao.